¿Qué te llevó a jugar bochas, por ejemplo? Bueno, justamente aquí en el Club Las Ranas. Sí, bueno, empezamos a salir jugando al campeonato y se daba. ¿Y te gustó? Porque, digo, en la tercera categoría no todos son la edad de ustedes, hay chicos de más edad, ¿no? Sí, son mayores de edad, igual que nosotros también. Bueno, y esta nueva experiencia de salir cuarta vez consecutiva de campeón es importante para ustedes. Sí. ¿Fue algún partido difícil en la cautiva, digamos, que se le haya complicado más? El final de zona con Jovita, le iban ganando 11 a 3. ¿Y lo terminó ganando? Sí, 15 a 11. Y bueno, ya ahora es el cuarto campeonato que hemos entrado en zona de premio y bueno, fue lindo y este año empezamos jugando unos campeonatos y bueno, nos ha ido bien, gracias a Dios nos ha ido bien y hemos podido entrar en los campeonatos muy seguidos. Empezamos allá jugando en San Pacho, uno de los primeros torneos, y pudimos ganar. Ahora, este último fin de semana entramos entre los tres mejores de un campeonato que realizó Bulne, de Peñarol. Al fin de siguiente jugamos en el mismo club del mismo pueblo, que era San Lorenzo, y lo pudimos ganar campeones. Al fin de siguiente, ganamos el campeonato local de nuestro club, salimos campeones y ahora este último fin de semana fuimos a jugar cautiva y bueno, se nos dio y pudimos salir campeones. Ya estamos, se ha ido ganado, gracias a Dios nos ha ido bien. Son cuatro campeonatos al hilo, digamos, como dicen ustedes, ¿no? Sí, claro, se harían unos cuatro torneos al hilo y bueno, ahora quedan dos del último año y bueno, vamos a ver qué sale. Y por ahí, quien dice, tengan la posibilidad, yo la verdad que no conozco mucho de esto, pero por ahí de poder participar en algún provincial, porque estamos hablando de que no jugaba a nivel regional, llegar a algún provincial. Sí, 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 eso lo va viendo la Asociación de Molde, que es donde nosotros representamos y van mirando porque la gente, por ejemplo, el fin de pasado fuimos Bulne y la gente de la Asociación de Molde siempre ve los partidos y bueno, nos hablaron que ya más o menos nos iban a tener en cuenta y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí en La Cautiva, ¿qué otros clubes participaban? Y participaban, muchos clubes participaban en Molde, muchos equipos de Buchardo, Parlado de la Carlota, lo que el club ha salido en muchos lugares, lo visitaron mucho, había 63 equipos, 30 de nuestra categoría y 30 de la categoría más alta, así que nos pudimos quedar con él. La verdad que importante por la cantidad de participantes, ¿no? Sí, 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 muy importante porque eran muchos equipos, nosotros jugamos en la Bulalle, había una zona de 16, 16 equipos y pudimos clasificar primero de esa zona y bueno, los tres ganadores iban al club local, así que pudimos llegar entre los tres y entre los tres quedamos como el ganador. ¿Cuál es la próxima fecha, digamos? Y ahora es el 8, este fin de no, el otro, en Chabaján. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va.